¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo o escuchando en este video de Twitter y también para el podcast. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy periodista y columnista de negocios. Les presento la información de negocios más destacada del día. ¿Qué tal? Y contra actuales por parte de Coral y Miguel Alemán Magnani, dice el comunicado, Grupo Prisa ha decidido llevar a cabo las necesarias acciones legales para preservar el adecuado funcionamiento de Radiópolis. Pues este grupo español, Prisa, que es dueña del 50% del sistema Radiópolis, ya se está pronunciando en contra de la toma de las instalaciones de W Radio. Vámonos ahora con la noticia de negocios del día. La noticia de negocios del día es que Merco está reconociendo a los empresarios con la mejor reputación. Nombró a las 100 empresas y los 100 líderes con mejor reputación en México. José María Sansegundo, CEO de Merco, Eitzel Torres, directora general de Merco en México, presentaron los resultados de la octava edición de este ranking. Y bueno, aparecen distintos empresarios como Daniel Servitje de Bimbo. También está José Antonio Fernández Carvajal. Merco es el monitor empresarial de reputación corporativa, que es uno de los monitores referencia a nivel global. El ranking determina a las empresas con mejor reputación basada en una metodología en donde se evalúan diferentes fuentes de información. Pues esta es la noticia de negocios del día. ¿Qué les parece si pasamos al resumen de las noticias de negocios más importantes? El resumen de las noticias de negocios comienza con la presentación de la iniciativa Heineken Green Challenge 2020 con un llamado a cuidar nuestro planeta. Esta cervecera tendrá como tema central la economía circular, un concepto que engloba las acciones para impulsar el desarrollo económico en total armonía con la protección del medio ambiente. Todos los participantes tendrán hasta el próximo 25 de septiembre para poder inscribir sus proyectos en la página de Heineken. La siguiente noticia de negocios es de Rappi, que está firmando una alianza con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos, la Canirac, para realizar reembolsos económicos de hasta 20% a los establecimientos aliados del sector sobre el total de la comisión cobrada por sus ventas a través de la aplicación de Rappi. Y Snapchat está trayendo la realidad aumentada a México, la plataforma que nació en 2011 en Estados Unidos, presente en México con millones de usuarios. Bueno, está anunciando esta alianza en donde el socio estratégico y ellos buscarán impulsar la innovación con el objetivo de atraer más mexicanos a explotar la realidad aumentada. ¿Cómo ven las noticias de negocios del día? Esto fue el resumen. Mi nombre es Miguel Payares, periodista y columnista de negocios. Gracias por estar viéndonos y también por estar escuchando este podcast. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.